Buenas tardes, hoy tengo el placer de presentaros a Cersa. Cersa es una compañía global de rodamientos, está comprometida con la calidad y con la innovación. Y nos acompaña su director general, Pedro Pablo. Bienvenido a la escuela. Gracias. Cersa es una compañía que tiene una vocación internacional desde el principio. Sí, Cersa fue fundada en 1968 y en diferentes estadios, pero en el ADN de nuestra compañía siempre ha estado el explorar, buscar cosas nuevas. Inicialmente vendíamos el mercado nacional, más adelante, a finales de los años 70 ya empezamos a exportar y en los años 90 y ya en la década del 2000, esencialmente nuestro negocio era exportación. A partir del año 2000 más del 90% de lo que vendíamos era fuera de España y llegó el pico en 2012, donde el 98% de nuestra facturación fue fuera del mercado español. Ahí fue cuando, contra ciclo, lo que hicimos fue montar una filial en España para vender en España y Portugal que se llama Fersa Iberia y hemos triplicado las ventas desde entonces en el mercado local. Pero como ves, somos una empresa eminentemente exportadora desde siempre y yo creo que esto está en el ADN de los fundadores y gente que todavía está hoy, con los que a veces tenemos discrepancia sobre cómo exportar, pero es parte de ese ADN y se lo debemos a la gente que empezó con ese espíritu aventurero. Con un 98% de exportación, estáis presentes en cinco continentes, 73 países y hace tres años abríos vuestra primera planta de producción muy cerquita de Shanghái. ¿Por qué China? ¿Por qué China? Primero exportamos porque montamos una fábrica porque necesitábamos incrementar nuestra capacidad productiva. Entonces teníamos que incrementar esa capacidad y podríamos hacerlo en España o fuera. Como queríamos ser una empresa global y no solo vender fuera, queríamos también fabricar en algunos mercados específicos, China fue la elección por dos motivos. La primera fue esencialmente por el tema del coste, pero no el coste de mano de obra, que parece lo obvio. La mano de obra directa en nuestro producto es el 7,8% del coste de total, con lo cual no hay una gran diferencia que sea más o menos 20% del 7,8%, sino por el entorno low cost. El entorno en China, tanto en materia prima como en maquinaria industrial, nos permitía tener una ventaja competitiva notable. Y en segundo lugar, que también fue igual de importante, es el tener acceso al mercado local. De vehículos de automoción se fabricaron en 2013, 88 millones de vehículos de motor. De los 88, el 25%, prácticamente 22, se fabricaron en China. Y el segundo mercado fue Estados Unidos con 11, con lo cual tener una planta productiva en el lugar donde están ocurriendo las cosas siempre es bueno. ¿Cuáles han sido las principales barreras que os habéis encontrado? La primera fue burocrática y nos dio cierto miedo. Nosotros somos una pyme de Zaragoza y montar una planta en China conlleva cierta complejidad. La primera fue burocrática y lo que hicimos fue, nosotros somos industriales, entonces nos gusta gastarnos el dinero en máquinas y no tenemos consultores. Y hay consultores muy buenos, pero somos más industriales. Lo que nosotros hicimos fue, no trabajar con grandes consultorías, sino buscar mucho sobre el terreno, ver en la ciudad, nuestra planta está en Yasin, está a 80 kilómetros de Shanghai, muy cerquita, o de 100. Lo que nosotros hicimos fue ver quiénes eran los mejores CPAs, los mejores CTAs, los mejores abogados de la ciudad. Entonces empezamos a trabajar con ellos y el tema burocrático se nos solucionó bastante. Y luego el mayor reto, una vez solucionado ese tema, que es farragoso pero fácilmente solucionable, el mayor reto que tuvimos fue el tema de los recursos humanos. Porque tú llegas ahí y tienes que contratar personas. Somos una empresa pequeña, en China tenemos 120 personas, pero bueno, pero hay que contratarnos. Y los chinos, básicamente el tema del prestigio de la empresa donde trabajas es muy importante. A ellos les gusta que trabajes, a ellos les gusta decir, oye, yo trabajo en Coca-Cola o en GM o en empresas que son muy conocidas. Entonces tendrías que, teníamos que conseguir esa marca o al menos en un nicho muy reducido. Y lo que hicimos fue inicialmente ir a ingenierías, a escuelas de ingeniería, a universidades, y explicar nuestro proyecto, explicar quiénes éramos y así conseguir esa atracción del equipo. Yo diría que la burocrática fácil de saltar, conseguir gente con talento, más difícil y luego hacer que se queden. ¿Y qué apoyos habéis encontrado en el camino? Pues la verdad es que hemos tenido bastantes apoyos. Inicialmente nosotros estábamos considerando hacer o bien una JV o bien un Greenfield. Con el CEIPS, que es una escuela de negocios de Shanghai, hicimos un análisis con un grupo de MBAs y nosotros ya habíamos llegado a la conclusión de que era mejor hacer un Greenfield, pero con ellos nos ayudaron bastante en hacer un análisis bastante interesante. Y luego nuestra mayor ayuda allí fue el parque industrial, el parque industrial es como una zona industrial allí, y nos dio ayudas de dos tipos. La primera es ayuda económica, que esa es obvia y te la dan en muchos sitios, dependiendo el capital social registrado, la tecnología que metes, tal. Pues dependiendo de eso nos dieron dinero en forma de exención de impuestos, de subvención al tema de los alquileres, y luego nos dieron también bastante ayuda cualitativa, que eso fue muy importante también a la hora de conseguir hablar con los burós de electricidad, con el buró de impuestos, que nos consideran como una empresa de alta tecnología. Entonces esas ayudas que son más relacionales, el Guangxi, que llaman lo chino, también marcó una diferencia, más allá de te doy X dinero, que siempre está bien, pero eso fue realmente interesante. Y finalmente el proyecto lo financiamos al 50% con Cofides, Cofides que nos ayudó en la financiación, la verdad es que han estado siempre con nosotros, hemos tenido bastante ayuda. Antes de abrir vuestra primera planta, fueron 16 meses de trabajo arduo y 4 millones de inversión, pero ¿qué ha supuesto para la compañía? Bueno, pues al final, primero nosotros hicimos un proyecto que era una inversión en torno, ligeramente superior a 4 millones, y 16 meses para lanzar desde el SOP hasta el día 1. Lo que nosotros hicimos fue, hicimos el proyecto en tiempo y lo hicimos en presupuesto, con lo cual empezamos bien. A día de hoy, en que se ha materializado esa planta, cuantitativamente lo más importante para nosotros es que desde que empezamos el 4 de abril de 2011 no hemos tenido ningún accidente serio. Eso está en nuestra cultura y es lo más importante de todo. En segundo lugar, tenemos 120 personas con un nivel de rotación tremendamente bajo para el estándar chino, menor al 2%. Y en cuanto a datos objetivos, que a mí me gustan bastante, fabricamos más de 100.000 rodamientos al mes, es una cifra de negocio bastante. Nosotros en 2005 fabricábamos 300.000 al año en España, ahora hacemos más de 100.000 al mes aquí. Tenemos una eficiencia en planta superior al 91%, el OE es superior al 91%. Empezamos a fabricar y a día de hoy, los costes de fabricación han bajado en más del 37% respecto al día 1. Eso también puede ser que fabricábamos muy caro el día 1, pero en una curva de aprendizaje. Y tenemos, el SOP, como te he dicho, fue el 4 de abril de 2011. El año 2012 fue el primer año fiscal entero. En 2012 llegamos a break-even. El año 2012 ya hicimos break-even en la planta. Y en 2013 conseguimos el break-even acumulado de todo el proyecto. Entonces, yo creo que podemos carácter que ha sido un éxito. Sin duda, estoy convencida que sí. Los números salen, pero una empresa que tiene la cultura cuidar tanto la innovación y la calidad, ¿cómo lo estáis consiguiendo? Bueno, eso es una pregunta interesante. Esencialmente, tenemos el tema de... Es un tema cultural. Para nosotros es un tema cultural. Entonces, esencialmente el tema de la calidad, nosotros lo enfocamos de una manera sistémica. Hacemos que todo el enfoque garantice la calidad y garantice que la calidad que hacemos en España es exactamente la misma que la que hacemos en China. Y ese enfoque es sistémico y global. Es holístico, digamos. Entonces, tenemos un sistema de QMS de gestión de calidad con el cual nosotros tenemos todos los procesos y todos los procedimientos de negocio que tienen que ver con... que directa o indirectamente están relacionados con la calidad. Nosotros los gestionamos de una manera homogénea, no necesariamente igual, porque puede haber distintas especificidades en cada planta, pero esencialmente hacemos lo mismo. Entonces, ANFES, plan de control, plan de calidad de inspección, recepción, todo eso se hace igual. Y sí que me gustaría destacar tres patas. La primera es la maquinaria industrial. Nosotros hicimos una ingeniería bastante fuerte a la hora de comprar las líneas de producción en China. Nuestros ingenieros desde Zaragoza sí que fueron a los fabricantes de las máquinas e hicimos unas máquinas ad hoc para nosotros. Entonces, hicimos mucha ingeniería. Parte de esa ingeniería se hizo en casa del fabricante y otra parte se hizo en nuestra casa, la que no queríamos que trascendiera aquí fuera. Entonces, una gran parte de eso, esas modificaciones fueron en dos áreas. La primera es mejorar la eficiencia y la flexibilidad, que a veces parece que están contrapuestos, pero fue esa. Y la segunda es asegurar la calidad. Entonces, tenemos máquinas que son capaces de producir una calidad similar a la que tenemos en Zaragoza. Similar o igual, porque el CPK de proceso, la robustez, etc. Eso es una. La segunda es el laboratorio per se. Los rodamientos, las tolerancias son micras. O sea, para que te hagas una idea, cuando nosotros medimos una pieza a ver si está bien o mal, la tenemos que medir en una sala específica, porque si hay tres grados de temperatura arriba o abajo, ya está fuera de tolerancia, porque la tolerancia es una micra o dos micras de tolerancia. Entonces, la maquinaria que nosotros usamos, lo que hicimos fue el laboratorio de España, lo copiamos y lo replicamos y lo mandamos a China. Y compramos todo el laboratorio en Europa y lo mandamos a China. Eso fue la segunda, para estar seguros que estamos viviendo lo mismo. Y la tercera, y que es la más importante de todas, es instigar esa cultura en la gente. Hacer que nuestro equipo en China sea consciente y tenga ese detalle por la calidad, ese cuidado de hacer las cosas bien. Y yo creo que esos tres pilares, siendo el último y más importante, son los que nos quedan. Y ya para finalizar, Pedro Pablo, ¿qué sugerencia das a un emprendedor que esté pensando en internacionalizar su empresa y que esté pensando en ese mercado asiático? Lo primero de todo es que para mí internacionalizar la empresa no es la solución a ningún problema. Internacionalizar tiene que ser parte de un plan que tú tienes de crecer un modelo de negocio. Si te va mal en España, por intentarlo en más sitios, es extremadamente improbable que te vaya bien. Y menos en China, donde la competencia es notablemente más feroz de lo que lo es en España. En segundo lugar, yo lo primero que les querría decir es que investiguen mucho, que lean mucho, que se informen mucho, pero que estén mucho sobre el terreno. Está muy bien, hay que ir a las oficinas comerciales, te ayudan mucho, hay que ir a las embajadas, en muchos sitios, informes, todo eso está muy bien y hay que hacerlo, pero luego ve al sitio y pregunta a la gente que está en el día a día. Nosotros solo hicimos de manera extensiva, pero brutal, preguntar a todo el mundo, todas las empresas, fueran de donde fueran, qué te encuentras, qué problemas tienen, pero ir allí, aunque no los conozcas, vas allí, le preguntas y el 95% de la gente te ayuda y te lo dice. Entonces, que se informe muy bien sobre el terreno, yo creo que eso es esencial. Que sea valiente, yo creo que hay que ser valiente, hay que tener un plan, hay que saber lo que quieres hacer, pero luego hay que intentarlo. Hay que, nuestro modelo es hacer hipótesis, lanzamos unas hipótesis, pequeñas hipótesis en las que podemos permitirnos equivocarnos, y probar a ver si la realidad es así o no. Y si no lo es, pues no pasa nada y si lo es, hazlo. Y en el momento que haces el gran paso, haber hecho muchas pequeñas hipótesis que te aseguren que no te has olvidado nada grande. Pero sobre todo, que sean valientes y que es más fácil de lo que parece. Muchísimas gracias, Pedro Pablo, nos lo has explicado de una manera, desde luego, muy sencilla. Gracias por tu valentía y por tu estrategia global. Gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias. 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 Gracias.